Una desagradable experiencia sufrieron los residentes de Pasaje y Playa Quintero, cuyas viviendas fueron inundadas con aguas servidas. Las afectadas critican que no tuvieron una respuesta adecuada en el Centro de Llamados de Aguas del Altiplano. Yo mi casa, mi cocina, la tengo literalmente inundada con aguas servidas. Mi casa está, pero, fétida. Y yo tengo una guagua de dos años, que por ende no la puedo exponer a cualquier tipo de... Con esto nosotros podemos incluso agarrar unas bacterias. Podemos tener incluso hasta hepatitis. Entonces yo tengo que protegerme. Yo hice el requerimiento, hice un segundo requerimiento para que me viniera a desinfectar mi casa, lo que ellos me dicen que yo tengo que ir personalmente. Dicen que el camión extractor llegó en breve tiempo. Sin embargo, no sucedía lo mismo con los equipos de sanitización y las casas mostraban los efectos de la inundación, superando los esfuerzos de las dueñas de casa, que inclusive tenían personas postradas en medio de la molesta situación. Llegué hace como una hora atrás y el patio estaba todo inundado, el antejardín, el patio atrás. Afortunadamente, es agua servida. Afortunadamente no alcanzó a entrar. ¿Tenía alguna respuesta de agua del alto plano en relación a limpiar esto? No, la verdad que yo hablé con el inspector a cargo, que me dice que es un problema del colector, el colector externo que estaban destapando recién y que ellos estaban pidiendo que los autorizaran a mandar la empresa que hace la sanitización del lugar. Ella está en cama, no está ni siquiera sentada en la silla de ruedas, cómo poderla sacar. Entonces, eso es lo que quiero que me solucionen el problema. No puedo dejar a mi hija así en este estado. Entonces, tampoco yo tengo que irme en mi casa y no sé qué hacer, no sé a dónde tengo que ir, qué hacer, a quién llamar. Entonces, eso es lo que necesito, que me den una solución. Personal en terreno denegó opinar acerca de la emergencia que, según las afectadas, comenzó a superarse a las 13.30 horas con la llegada del equipo especializado en desinfección. Obstrucción del colector. Ya, ¿y la solución? Ya está lista. ¿Y la sanitización? También. Está bien.